¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo videito aquí en Mundo Galaxia ¡Juntos a Timmy! ¡Madre mía! ¡Hola amigos! ¡Y juntos somos! ¡Juntos somos! ¡Muppins! ¡Muppins! Y estamos en el... Creo que si no me equivoco en el octavo octavo episodio de Mundo Galaxia y espero que lo apoyen mucho, mucho si es que les está gustando... ¿Qué? No, no, termina de dar la explicación científica ¿Qué vas a decir? Que me puse a pensar... ¡Mundo! Me puse a pensar y dije... ¡Oh! ¿Y si nos llamamos todos Muppins? Bueno, eso lo ordenamos luego Y chicos, no se olviden que... Antes de empezar el video ya deberían haber dejado su like ¿Qué están esperando? ¡Like! 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 Le doy 5 segundos 5 segundos para que dejen su like ¡Puede dar like! ¡Dale like! ¡Like! ¡Toma! ¡Así se hace! ¡Ahí está! Oye, mira Timmy Han crecido los cultivos ¿Es verdad? ¿Qué pasa si salto encima de ellos? Eh, no lo hagas De hecho, este... Agarra una asada y... Arregla las partes que están rotas Porque hay partes que están rotas Sí, yo opino igual ¡Agarra una asada! ¡Pero agarra una asada! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya volviste! ¡A ver! ¡Una asada! ¡No, no! ¡Vale! ¡Agarra una asada! Voy a replantar esto por aquí ¡Ahí está! ¡Una asada para ti! ¡Oh! ¡Pero creo que tenemos patata! ¡Una asada para ti! ¡Entonces pongámosla! Sí, en la anterior encontramos una patata Si no me equivoco ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Patata! ¡Me parece que sí! ¡Patata! ¿La tienes? ¡Sí, ya está! ¡Vamos! Con eso vamos a tener patata infinita Infinita ¡Infinita, compañera! ¡Infinita! A ver, deja esto Pongo por aquí Ahí está ¡Eso! ¡Madre mía! Tenemos más comida infinita Ok Eso me gusta mucho, Morita Eso me gusta Vale, ahora sí Vamos a ver cómo está Levi ¡Hola, Levi! ¡Está acá! ¡En verdad, Levi! ¡Levi ya es un dinosaurio! ¡Madre mía! ¡Crece y crece! ¡Ya sé! ¡Hola, Levi! ¿Cómo estás, Levi? Eso tiene un dinosaurio red No, me gustaría poder subirme encima de Levi ¿Sabes? Y montarlo y ir por ahí por la vida ¡Te imaginas! ¡Ya lo hiciste! ¡Te lo imaginas tú, Morita! ¡Sería épico! ¡Levi, ¿por qué abres la puerta? ¡Oh! ¿En verdad, qué haces, Levi? ¿Por qué? ¡Mírala! ¡Levi abre la puerta! ¡No! ¡Muy, Dios mío! ¡Ahorita la abriste tú! ¡Muévele, Levi! ¡Muéle, Levi! ¡Ay, yo no soy! ¡Muéve, Levi! ¡Pero cómo la muevo! ¡Andale! ¡No sé! ¡Ahí está, mira! ¡Me voy! ¡Madre mía! ¡Ay, te quedas! ¡Morita! ¡Pero sal! ¿Qué haces con el dinosaurio? ¡Pero sal! ¡Mira, Timmy! Hoy día yo creo que no No puede ser Vamos a ir A lo de oro de ahí Y al ojo de diamante de ahí Que no hemos ido hasta estos días Hoy en día Sí, sí, pero tengo miedo Con lo que hay allá al frente Pues no sé qué tiene que ver Esos monstruos ahí En el oro, ¿sabes? ¡Es verdad! ¡Míralos! ¡Parecen hormigas! ¡Se caen solos! Oye, hay que hacer una estrategia, Morita ¿Qué? ¿Cuál estrategia quieres? Hay que pararnos en un borde Y que ellos se caigan solos No sé, la verdad Yo siento que los voy a tirar ¡Tírate, tírate, 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 tírate ¡Vamos! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, qué agresivos, Morita! ¡Me tiraron! ¡Me tiraron! ¡Qué agresivos son! ¡Es, es, pero... ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo otra vez! ¡Me quedo, Morita! Es que son muchos Vamos, es que solamente quedan pocos, Morita ¡Son muchos! ¡Sí, pero... ¡Ya quedo! Quedan pocos porque yo los he tirado Así ¡Pum, pum, pum! ¡Madre mía! ¡Esto es porque eres muy pro, Morita! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Me tiraste a mí! ¡No, Chá! ¡Pero es que empujan muy fuerte estos monstruos! ¡Y lo haces! ¡Monstruos feos! ¡Váyanse! ¡Ya queda nada, queda nada, queda nada, queda nada, queda nada, queda nada, queda nada ¡Vay, monstruo! ¡Otra acá, por acá y otra vez! ¡Ya ganamos! ¡Falta uno acá! ¡Adiós, monstruo! ¡Vamos, Timmy! ¡Pegan muy fuerte, Timmy! ¡No! ¡Ay, te caíes! ¡Me mandaste a volar a mí! ¡No tienes! ¡Me has mandado a volisionar! ¡Sí, sí, te lo pongo a vos! ¡Ya ganamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora vamos a ver que ya acaben, Timmy! ¡Eso! ¡Madre mía, te acompaño, Morita! ¡Ah, mira! ¡Tenemos oro aquí! ¡Oro, mira! ¡Oro infinito! ¡No, no es oro infinito! ¡Cuidado, Timmy! ¡No te pongas donde estoy yo, porfa! Ya, pues es que tengo que estar aquí junto a ti Tengo que cuidarte de los monstruos Eso quiere decir que si podemos coger todo este oro Podemos hacer las manzanas con oro Y así irnos a enfrentar a los monstruos de los otros planetas ¡Es verdad! ¿Por qué escucho que algo se muere? ¡Tienes totalmente toda la razón! ¿Cómo? ¿Por qué escucho que algo se muere? Ah, porque están arriba muriéndose Pero ya dejaron de morirse Pero supuestamente ya no estaban muertos Sí, pero uno estaba agonizando dentro de un cristal Timmy, ¿por qué no me ayudas a picar esto, Timmy? ¡Pero que me atreve mi pico, Morita! ¡Por eso no te ayudo! Mira, tengo uno de oro Estoy rompiéndolo con uno de oro A ver, ¿por qué no me da? ¿Por qué no me da bloques, Morita? ¡No me da! Bueno, chicos Vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Morita Que no me... Mira Que no me da, Morita Morita, Morita, Morita Vamos a quitar esto por aquí Porque vamos a necesitar todo el oro posible Para ponerlo en las manzanas Y así con las manzanas Poder ir a otros mundos Y poder defendernos más rápido que los otros ¡Ve por...! ¡Anda! ¡Anda por tu pico! ¡Me pareces a mi mamá! ¡Anda por tu pico! A ver A ver ¡Ya voy por mi pico! Voy a quitar esto Entonces, si esto es oro Lo que está por allá ¡Es diamante! O sea, vamos a tener un montón de oro Y un montón de diamante ¿Creen que en eso de diamante hay algo? Yo no sé si puede haber algo Morita Pero puede ser que sí ¿Qué? ¿Me copias? ¡Sí! ¡Cambio fuera! ¿Qué pasó? ¡Estoy en la base! Tenemos un peligro muy grande ¿Qué peligro? ¿Qué pasó? Tienen todos los diamantes al vacío sin querer ¡Cambio! Eso no te lo creo ¡Y fuera! No te lo creo ¡Hola, Morita! ¿Cómo estás? Porque los diamantes los tenía yo ¡Ay! No me lo puedo creer Pues me encontré tres por ahí Ya, tres no son nada ¡Ya, ya, ya tenemos! Mucho de esto de oro Así que vamos ¡No es la falta de humildad tuya! Pero tres es mucho, Morita ¡Vámonos! 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 No puedo multiplicarlo por un millón ¡Vámonos! ¡Está faltando de humildad tuya, Morita! Esto está... Espera Esto es mucho Vamos, sube ¡Ah, pero gracias por taparme la puerta! ¡Vamos! No te preocupes Cuando gustes ¡Vale, mira! ¡Vamos a hacer un Britney! ¡Ah, con gusto, mucho gusto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! No te mueras ¡Hola! ¿Y tú quieres enseñarme a mí a hacer Britney? No ¿Sabes quién soy yo? ¡La, la, 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 la! ¡Ah! Tengo esto ¿Por qué te pego y me pego? Ahora Esto lo hago oro Y vas a ver lo que vamos a poder hacer Y ahora tengo 18 manzanas Y puedo hacer dos más ¡Madre mía! ¿Qué pasó, Morita? Cuéntame todo lo que está sucediendo Tengo 18 manzanas de oro ¿Y cuántas para ti, Vi? Tres ¡Hola! Gracias por esas manzanas de oro, Morita Lo agradezco, me las voy a comer las tres ¡No, no, 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 en serio! ¡No, no, no! ¡Pero, Morita, Morita, me acabo de comer una! ¿Por qué me quitas? Porque se come cuando vayamos a otros mundos ¡Pero, yo, yo no sabía! Sí, sí sabía ¡Compórtate! ¡Que no lo sabía, Morita! ¿Cómo me puedes decir que sea algo que no sabía? Ahora vamos por acá, ve, Timmy ¡Ven, ven! ¿Y dónde vamos? ¡Ven, ven, voy, voy! ¡Mustros hermosos a la izquierda! ¿Aquí no hemos ido? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Mira estos! ¡Míralos! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¡Yo no voy a entrar ahí! ¡Tenemos, tenemos! ¡Tenemos que investigarnos! ¡Mustros mundos, claro que sí! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Una panzana! Puede irse ¡Ándamelo! ¡Solte! ¿Eso te pasa? ¡Eso te pasa! ¡Anda, destruyelos! ¡Anda, destruyelos! ¡Anda, destruyelos! ¡Mientras que yo voy yendo! ¡Vete! ¡Puedo destruir solos! ¿Y tú por qué no me acompañas si yo no quiero destruirlos solitos? ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate! 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 ¡Pero no deseas cómo me tiro! ¡Tú solo tírate! ¡Tírate a ellos! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Me caí! ¡Me caí, me morí! ¡Pero que me muero, mira! ¡Mira! ¡Yo también me muero! Es que eres tonta, es que eres tonta. ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Cállate! Dijimos que ir a la punta. ¡Eres que usar la cabeza que te dio Diosito! ¡Ven para acá! ¡Ya, yo lo uso más que tú! ¡Ay! ¿Qué? ¡No, yo estoy aquí, morita, ven! ¡Estoy yendo! ¡Aquí arriba! ¡Vale, vale! ¿Por qué no pones esto? ¡¿Por qué no pones esto, papay? ¡Porque no quiero! ¡Porque vivo la vida al límite! ¡Porque vivo la vida al límite! ¡Oh, mira! ¡Es más! ¡Mira, la vida al límite! ¡Ay! ¡Ay, ya morí! ¡Ya me puedo hacer esto! ¡Ay, mira! ¡No, pero, mira! Por molestar y decir Tonto Voy a enfrentarme A todos estos fantasmas Porque este es el mundo de los fantasmas Y los voy a matar a todos Adiós fantasmas, váyase Inténtalo, bonita, inténtalo No, no puede ser Porque no puedo empujarlos, Timmy Timmy, ven rápido ¡Timmy! ¡Estoy llegando! ¡Timmy! ¡Estoy bajando, bonita, estoy bajando! ¡Soy bajando, sigo bajando, sigo bajando! ¡Tenías tú también el spawn point! ¡Yo lo tengo! Pero pues me caí tres veces por tontito ¡Aquí estoy! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, ay! ¡No puedo tirarme! ¡Que no se puede! ¡Mira! ¡Ay, ya se cayó uno! ¡Se cayeron dos! ¡Vamooos! ¡No! ¡Me voy a matar! ¡Van cuatro, van cuatro abajo! ¡Van cuatro! Voy a comer esto ¡Manzana! ¡Ahora sí! ¡Vétete atrás! ¡Vétete atrás! ¡Vétete atrás! ¡Ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse! ¡Ya lo puse, ya lo puse, ya lo puse! ¡Vale, se fue otro! ¡Se fue otro! ¡Ya me! ¡Espera que me tengo que ir a la mensera! ¡Vamos! ¡Super palo! ¡Vamos, bonita, vamos, bonita, vamos, bonita! ¡Vamos! ¡No! ¡Teme a salvo! ¡Que te había falta en la mitad! ¡Que yo soy por el otro lado! ¡Pégateles! ¿Por qué está por el otro lado? ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué está por el otro lado? ¡Para duplicar el... ¡Ay, Dios mío! ¡A dónde es esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está! ¡Ah, queda uno! ¡No se ha hecho nada! ¡No se ha hecho nada! ¡¿Cómo que no he hecho nada?! ¡Tiene cinco y los conté! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué onda te estás contando?! ¡Tiene cinco y los conté! ¡Miren eso, chicos! ¡Madre mía! ¡Lo vamos a matar, chicos! ¡Ahí! ¿Qué? ¡No puedo dispararle! ¡¿Por qué no puedo dispararle?! ¡No puedo! ¡Tenemos que ir a mirar! ¡Ojos a ojos! ¡Frente a frente, bonita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Mira, mira cómo se están muriendo ojos! ¡Y no lo puedo romper! ¡Ahora lo voy a romper con mi pico de oro! ¡Dame un segundo! ¡Oh, tenemos que romper eso! ¿Ahora yo lo rompo? ¡Con el pico de oro, morita! ¡Dos! ¡Tres! ¿Qué haces? ¿Qué haces, morita? ¿Y ahora sí se puede matar? ¡Ah, no! ¡Tengo que darle el de acá arriba! ¡¿Qué hiciste?! ¡Uy, ¿qué pasó?! ¡Hala! ¡Se me fue! ¡Se me ha ido! ¡Sí, así se me va a ir! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido, se spotió! ¡Ah, sí, se me va a ir en tus cosas! ¡Hala! ¡Ah, no, persona! ¡Puérate, tengo que romper esto! ¡Ahora sí! ¿Cómo lo mataste, señorita? ¡Cuéntame! ¡Lolo, ¿qué había acá? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? ¡Cuéntame, mira! Ahora voy a usar esto y lo voy a dejar esto. ¡Sí, ya tengo esto por acá! ¡Chicos, miren! ¡Ha visto la pistola! ¡Madre mía! ¡Súper, súper! ¡Uy, esto es un creeper! ¡Aquí van a salir bastante monstruos! ¡Yo me voy! ¡De verdad, de verdad! ¡Vámonos desde aquí, morita! ¡Yo te sigo! ¡Yo te persigo! ¡¿Qué haces?! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡No! ¡Vamos rápidamente! ¡No me voy a borrar! ¿Qué pasó? Ya sabía que si hago eso me iba a caer. ¡Nada! ¡Madre mía, morita! Es que todavía no tienes el talento de ti, mi morita. ¿Qué me estás contando? Tú no tienes talento. Mira, yo. Yo nunca me caigo en eso. Mira. Ya subí. Tú nunca tienes talento. ¿Qué estoy corriendo? A ver. ¡Vamos por acá! ¡Oh, gracias, morita! ¡Vamos, por acá! 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 ¡Ya está! ¡Ay, si tuviesen el spawn! ¡Cuidado que hay un par de huecos por ahí! ¡En el camino, morita! Ya llegué, tranqui. ¿En serio ya llegaste? ¿Cómo ya llegaste, morita? ¿Qué me estás contando? Sí, ya llegué. Estoy subiendo acá y ya estoy yendo por ahí. ¿Ya está, ves? ¡Madre mía, morita! Es excelente por ahí. Aunque le hayas puesto huecos y lo que sea, yo ya llegué. Porque sé que tú le has puesto... ¡Madre mía, que era un...! ¡Ándale, así! Justamente. Nadie cae en tu tentaría. ¡Nadie cae en tu tentaría! ¡Oh, pero...! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar las cosas por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pero no! Por cierto, solamente tengo la espada. A ver, Timmy, ven acá. ¿Qué pasó? ¡Vengo acá! ¡¿Qué haces?! ¡Pero qué, 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 yo qué hice! ¡Oh, no! Eso tiene 20.000 millones de empujos, morita. ¡Oh, ya me quedé! Ahora estoy viendo que ya me quedé, chicos, sin pechera. Tengo que hacerme otra. Y me voy a quedar ahí. ¡Yo te doy la mía, si quieres! ¡Ah, no, la mía ya se ha gastado! ¡No! ¿Qué haces? Ya tengo cosas. Pero bueno, chicos. ¡Ay, qué mía! He hecho esto el día de hoy en Mundo Galaxia. Yo sé que me olvidé de ir a otro mundito que era de diamante, pero eso lo vamos a dejar en el otro episodio. Espero que les haya gustado mucho, pero mucho, mucho, mucho. No se olviden que tienen que dejar su hermoso, hermoso like. Y si no están suscritos, no quieren suscribirte. Suscribirse y activar la campanita. Así que para más episodios de Mundo Galaxia, díganlo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!